5. Los miembros de BTS han lucido una variedad de peinados desde su debut. Además, Jimin se ha divertido mucho con los colores del cabello y los peinados. Desde el cabello de unicornio en el vídeo musical de Butter hasta su icónico cabello anaranjado durante la era Ran, los ha probado todos, luciendo deslumbrante cada vez. 6. Al ser un ícono de la moda, la cantante de Light Crazy ha tenido que probar una variedad de colores de cabello antes de cada canción o álbum de regreso de BTS. Si bien el cantante ya ha sido visto con cabello negro antes, con el lanzamiento de su álbum en solitario Face, su peinado se destacó e hizo una declaración. Para el vídeo musical de Butter, In-In de BTS lució un peinado multicolor con lados descoloridos. El socavado resaltó la parte superior de su cabello, donde se concentraron los reflejos brillantes. El peinado se veía hermoso en el cantante mientras mantenía sus mechones peinados hacia atrás. Mantuvo el color base de su cabello rubio para dejar que los reflejos coloridos se destaquen. Es uno de los peinados más icónicos de Jimin, que le da al cantante un aspecto muy enérgico. Además, las suaves ondas le dieron algo de volumen a su peinado y amplificaron todo el look. Es bastante fácil replicar las ondas suaves, lo que se puede hacer con una plancha para el cabello, ya que se puede rizar el cabello ligeramente hacia afuera para lograr una apariencia levantada. Jimin a menudo ha experimentado con colores de cabello más claros. El cantante lució el cabello plateado para el MV Blod, Sweet Tears de BTS y mantuvo el look durante las promociones del mismo. Desde ARMY hasta entusiastas de la belleza, todos acordaron rápidamente que este color de cabello se veía muy bien en el ídolo del K-pop. El corte de pelo también se hizo bien, manteniendo los lados más cortos que la sección central. El color del cabello tenía un bonito efecto hombre, con las raíces más oscuras que las puntas de su cabello. Se peinó el cabello rizando las puntas hacia adentro, manteniéndose fiel a su flequillo en forma de C que a menudo luce. Jimin ha experimentado con cabello rosado varias veces desde su debut. Lo ha probado todo, desde rosa brillante hasta rosa pastel. Incluso lo ha combinado con morado para un peinado bicolor. Para el cabello rosado brillante, la cantante de Dynamite usó una mezcla de reflejos rosados más oscuros y una base general de rosa brillante. Esto agregó algo de profundidad al peinado, sin que se viera demasiado plano. Para probar su apariencia de cabello rosado suave, uno debe tener un color de cabello base de rosa pastel e incorporar algunos reflejos de platino. Esto tiene un efecto de profundidad similar, sin oscurecer el color general. Jimin ha probado los colores de cabello rubio brillante y rubio sucio. El ídolo del K-pop se ve fabuloso con colores de cabello más claros y ha clavado el look en todas las ocasiones. El rubio puede parecer bastante plano cuando no se hace correctamente, por lo que el miembro de BTS agrega capas a sus peinados. La clave para tener un rubio natural es incorporar mechas. Para ello, se puede utilizar un tono un poco más oscuro que el color base. Cuando se coloca estratégicamente, no solo proporciona profundidad sino que también realza el color base. Al igual que la cantante de Boy With Lube, también se pueden agregar capas y flequillo para crear volumen en el cabello. Las capas suaves tienen un aspecto natural y le dan un buen realce al peinado. Los miembros de BTS han estado adoptando sus colores de cabello natural últimamente. Jimin no es diferente ya que hace alarde de su cabello oscuro para su álbum en solitario, Face. Ha mantenido su cabello negro desde hace algún tiempo mientras experimenta con cortes de cabello. Dejó que su cabello creciera largo por un cierto periodo, lo que se veía hermoso en él. El cantante incorporó capas largas para agregar algo de estructura a su cabello y mantuvo su icónico flequillo para enmarcar su rostro con delicadeza. También probó el socavado, dándole al ídolo del K-pop un aspecto nervioso. Este es un gran aspecto es bastante fácil de mantener. Además, el estilo mínimo de los mechones alrededor de la cara asegura que la atención se cerra. El estilo mínimo de los mechones alrededor de la cara asegura que la atención se cerra.